Comenzamos realizando una división a inicio de ceja de lateral derecho, lo haremos de manera recta hasta llegar a este punto. Después hacemos una división lateral por atrás de la orejita y sujetamos la sección con una pinza. Lo que resta de cabello lo sujetamos con una lida provisionalmente. Ahora vamos a trabajar con esta sección, la vamos a dividir por la mitad, vamos a realizar una división de manera horizontal obteniendo dos secciones en total. Vamos a tomar esta sección de cabello, peinamos con dirección hacia arriba, pulimos súper bien y después colocamos una liga de esta manera. El color de las liguitas es totalmente opcional, ustedes pueden utilizar el color que más les guste. Ahora vamos a tomar esta sección de cabello y a diferencia de la anterior, esta la vamos a peinar con dirección hacia abajo y después colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a tomar el mechón de esta coleta, dividimos en tres partes iguales y después vamos a tejer una trenza básica de tres cabos a lo largo del mechón. Hacemos exactamente lo mismo con el mechón de la otra coleta, dividimos en tres, vamos a realizar una trenza básica de tres cabos y al final colocamos una pinza para evitar que se afloje. Soltamos el resto de cabello y aplicamos un poquito de agua si es necesario y también vamos a utilizar un poco de gel de la marca de su preferencia. Lo colocamos en el cabello de esta manera y después vamos a realizar una coleta de lado bien peinada y pulida. Siempre empiezo cepillando el cabello de abajo hacia arriba para marcar la altura, una vez que tenemos la altura deseada comenzamos a pulir. Ya que tenemos el cabello bien peinado colocamos una liga en nuestro dedo meñique, vamos a girar unas dos o tres veces, después esta liguita la vamos a intercambiar con la que colocamos en nuestro dedo meñique, ajustamos y terminamos dando dos vueltas más. Ahora vamos a tomar las trenzas que hicimos anteriormente, las dirigimos hacia la coleta posterior y después colocamos una liga de esta manera. Totalmente opcional decoramos de la manera que más nos guste, yo por ejemplo voy a decorar con estas pinzitas con forma de flor y este lindo moño. Y listo, así es como queda este lindo peinado, espero que les haya gustado, si es así no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Gracias por todo el apoyo que nos dan, nos vemos en un próximo video. Bye!